93 años, cumple el Colegio Insigne, allá en San Pedro Sula, el José Tenidad Reyes, conocido como JTR, y ahí celebración a lo grande, y ahí está, obvio, las cámaras de HCH. Vamos con usted, Zully Calix. Así es, don Eduardo, televidentes de Abre Como Habla Televisión Digital, Calix, usted lo está manifestando, el Colegio Insigne, el más emblemático de la zona norte del país. Estamos conmemorando esta fecha tan importante, lo está desarrollando, pues también, con una gran cantidad de actividades en estos momentos, una gran cantidad de actividades, y la banda de guerra, también, una de las que tiene historia, historia a lo largo de los años, pues está dando una tremenda presentación. Vamos a platicar por acá con el director y también con el presidente de los estudiantes. Bueno, hoy estamos hablando de una fecha... Bueno, vamos a restablecer la comunicación con la compañera Zully Calix desde las instalaciones del Instituto José Trinidad Reyes. Creo que este evento es sumamente importante en la educación en el país. 93 años se dicen fáciles, pero vamos a tener un amplio reportaje que preparamos para honrar a los José Trinidad Reyes. Este reportaje que prepara para el meridiano Zully Calix.